Soy Winder Osorio, soy ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Occidente, tengo mi empresa que se llama Más Potencia Más Ahorro, tuve la gran oportunidad de participar en el concurso de History Channel, una idea para cambiar la historia en el 2014 y tuve la gran fortuna de traer el título número uno para Colombia. El invento mío consiste en capturar y almacenar la energía fotovoltaica del sol para posteriormente ser utilizada en un proceso de electrólisis o producción de hidrógeno para poder hacer combustión en un rotor, con esa combustión se pretende generar energía mecánica que puede ser utilizada en generadores. El objetivo principal, el alcance de este proyecto de invento es poder energizar un hogar, dos hogares, mil hogares, el mundo entero. La idea mía es unir latitudes, que podamos hacer este desarrollo nuestro, que en Colombia crezca la innovación y que podamos hacer mejoras que nos beneficien a todos. Tengo la oportunidad de verlo por las redes sociales, por internet, tengo mucha amistad y un gran respeto por la doctora Gladys Mirian Aparicio, quien es la inventora 2014, entonces estaba muy atento con esta nominación y esta postulación. Perdón.